se pueda atender al gobernador en un centro asistencial de convenio dirigido al director del recinto penitenciario en San Pedro de Chonchocoro retiramos el logo por favor para su atención mediante la presente tengo a bien hacerle conocer que la dirección general del régimen penitenciario en cumplimiento a la constitución política del estado y la ley número 2298 de ejecución penal y supervisión como responsable de proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad es en ese entendido por disposición de los criterios médicos emanados por la Junta Médica de fecha 16 de agosto de la presente gestión que fue autorizado por la autoridad jurisdiccional juzgado primero de instrucción anticorrupción de Sant que evaluó al privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca le informamos que el día miércoles 6 de septiembre del presente año a horas 8 am se procederá a realizar los estudios complementarios al privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca que fueron solicitados por la Junta Médica el cual se llevará a cabo en el hospital de convenio para tal efecto le solicito que por su dirección le haga conocer al privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca y a un familiar para que él mismo acompañe al paciente desde su salida y retorno del recinto penitenciario para el cual se tendrá que gestionar la logística necesaria para el resguardo en el traslado del privado de libertad y concluido dicho acto en dirección deberá comunicar a la autoridad jurisdiccional es la carta enviada al director del régimen penitenciario para que se pueda cumplir con el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde la cárcel de Chochocoro hasta un hospital de convenio para los estudios complementarios requeridos La diputada de Comunidad Ciudadana María José Salazar ve que es una excelente noticia que se haya permitido que el gobernador Luis Fernando Camacho pueda salir del penal de Chanchocoro para que le realicen los estudios que necesita ha visto su salud deteriorada y considera que su estado de salud se va a conocer después de los resultados de estos estudios últimos que se le realicen y que se le pueda de esta manera también otorgar las medidas sustitutivas Es una excelente noticia que el gobernador de Santa Cruz por fin después de tanto peregrinar él y su familia puedan hacer los análisis correspondientes para precautelar su salud En este sentido esperemos que los análisis revelen el estado real de su salud y que con esto le puedan dar medidas sustitutivas para poder defenderse en libertad Después de tanto peregrinar por justicia lógicamente como todos los más de 200 presos y perseguidos políticos que están sufriendo ahora la persecución de este régimen En este sentido esperamos que Luis Fernando como un abanderado también de la lucha pueda pedir esto mismo para los demás presos y perseguidos políticos El diputado Daniel Rojas del MAS cree que la salida del gobernador Luis Fernando Camacho hacia un hospital es el primer paso para que se le otorgue la detención domiciliaria y cuestiona que el gobernador buceño tenga que salir de la cárcel cuando en Chonchocoro tiene médico y enfermera las 24 horas del día una atención con la que no cuenta otro recluso Tal vez que temprano esto se venía dilatando esto tenía que suceder y va a terminar dándole detención domiciliaria en su domicilio en el departamento de Santa Cruz Este es un primer ensayo un globo de ensayo a ver cómo reacciona ante esta decisión judicial del pueblo boliviano las víctimas Entonces yo creo que aquí ningún reo debe gozar de ningún tipo de privilegio así como él es un reo hay muchos otros reos también que padecen quizás de enfermedades y no deberían de salir con este tema de una decisión de los jueces entonces yo creo que no debe haber privilegios para nadie si él quiere hacerse atender bueno, debería nos imaginamos que en el mismo centro hay centros de salud que ellos podrían ser atendidos esto está buscando una excusa para poderlo sacar y más tarde que temprano esto se va a mantener en puro hospital ni siquiera ya va a pisar la cárcel de Chonchocoro vamos a cambiar de tema porque la tarde de este martes el ministro de obras públicas Edgar Montaño posesionó a Edgar Valda como nuevo presidente ejecutivo interino de la administradora boliviana de carreteras en reemplazo de Henry Nina en la oportunidad el ministro le pidió a la nueva autoridad de la ABC que evite hechos de corrupción y jolgorios en la institución cura por Dios por la patria la constitución política del estado la sagrada memoria de nuestros mártires defender los intereses de Bolivia cumplir responsablemente con las funciones que se le encomienda como presidente ejecutivo interino de la administradora boliviana de carreteras ABC y las instrucciones que imparta la máxima autoridad del gobierno democráticamente constituido asimismo acatar las normas y regulaciones del estado boliviano si así lo hace que la patria el pueblo le premien caso contrario lo demanden queda posesionado como nueva autoridad de esta cartera de estado así el ministro de obras públicas Edgar Montaño posesionó la tarde de este martes a Edson Zosvalda Gómez como nuevo presidente ejecutivo interino de la administradora boliviana de carreteras en semplazo de Gensinina Montaño recomendó mano dura contra funcionarios que hagan jolgorios y se desvíen en hechos de corrupción además le pidió superar hitos históricos la instrucción del hermano presidente es claro mano dura con todo funcionario que quiera desviarse y que quiera fomentar la corrupción mano dura con aquellos funcionarios que creen que las instalaciones públicas son para jolgorio eso es inaceptable en nuestra gestión mano dura con ellos hermano Valda son otros retos el hermano Nina ha cumplido un ciclo aquí en ABC ha aperturado a las organizaciones sociales como corresponde como corresponde el director que cesen sus funciones el nuevo el nuevo director o la nueva autoridad en este caso el presidente interino va a realizar seguramente un corte y ahí verá las acciones que corresponden tras su posesión el nuevo presidente de la estatal caminera dijo que va a devolver certidumbre a la institución con la ejecución de proyectos carreteros y también agradeció la confianza del presidente Luis Arce tratar de brindar siempre lo principal de una institución certidumbre certidumbre en todo lo que significa desde el arranque con cualquier institución con cualquier empresa o con cualquier institución complementaria la certidumbre de la ABC es la prioridad soy consciente de la relevancia del tema de proyectos carreteros de la importancia de la inversión pública de la importancia de lo que significa los objetivos de nuestro bicentenario entonces consciente de ello pretendo responder de manera adecuada a lo que significa este desafío además importante en el desarrollo del país aprovechar y con las disculpas del compañero de la prensa y también ministro para determinar que nadie absolutamente nadie está autorizado a ver a no ver ningún ejecutivo del ABC y las reuniones se desarrollan de manera adecuada y siempre institucionalmente muchas gracias ministro y compromiso compañeros de la prensa les agradezco el momento y por supuesto agradecer a Dios y a toda mi familia y el presidente saliente del ABC Henry Nina asegura que su renuncia se debe a que va a regresar a la vida sindical de los interculturales para unificar ese sector ya anunciando la semana el mes pasado que yo voy a dejar mi cargo expositaciones de mi familia y también para bajar a las bases y unir las organizaciones sociales y para prepararnos para 2025 me da mucha pena las organizaciones que están ya dividiéndose eso no puede suceder porque nosotros si no nos unimos no vamos a ganar las elecciones públicas entonces tenemos que bajar a unir si unimos distancia y derecho como ya que me han hecho la auditoría no debemos hacer la auditoría que no es para las bases escuchando siempre desde el mundo nos que siempre en toda mi cadera sindical y política están siempre en las bases condicionando y dirigiendo ya nos hemos salido preliminarmente ahora unos por días pero bueno ahora nos vamos a hacer ella ya nos quedó una fecha porque la compañera se elimina está en Ecuador en la cuesta de Vita con permiso entonces con los demás hermanos de nuestro lado y el diputado de creemos en el manejo del Estado o sea tenía tantas denuncias de corrupción tenían que votarlo tenían que despedirlo no es cierto por semejante hecho de corrupción que fue el conocimiento público y el tipo resulta que se va con la frente en alto él renuncia esas son las incoherencias y lo que le critica a la población a este gobierno que apañan la corrupción y todavía los corruptos se van con la frente en alto no es cierto muy digno y más o menos como que le dicen ya no quiero tu peguita Arce Catacora me voy cuando me da la gana porque será que actúan así pareciera que los hechos de corrupción llegan de los más bajos niveles hasta los altos cargos superiores y eso le quita fuerza moral y estos delincuentes se van con la frente después un hecho que ya raya en la locura en el manejo del Estado o sea tenía tantas denuncias de corrupción tenían que votarlo tenían que despedirlo no es cierto por semejante hecho de corrupción que fue de conocimiento público y el tipo resulta que se va con la frente en alto él renuncia esas son las incoherencias y lo que le critica a la población a este gobierno que apañan la corrupción y todavía los corruptos se van con la frente en alto no es cierto muy dignos y más o menos como que le dicen ya no quiero tu peguita arce catacora me voy cuando me da la gana porque será que actúan así pareciera que los hechos de corrupción llegan de los más bajos niveles hasta los altos cargos superiores y eso le quita fuerza moral y estos delincuentes se van con la frente en alto dignos renunciando ni siquiera siendo despedidos él debería estar preso para la justicia corrupta en combinola con el ejecutivo cerraron el caso y son de las cosas de las que la población está quedada ese fue un hecho claro de como el gobierno protege la corrupción en este país y el senador Leonardo Losa del MAS afirma que el cambio del presidente de la ABC Gerrinina es porque se aprazó en el tema de las carreteras y no entiende como es que se lo protegió desde el gobierno cuando se dieron varias denuncias de hechos de corrupción en realidad es un cambio que seguramente definió el gobierno nosotros no nos involucramos en eso solo sabemos que está dejando o ha dejado un ABC plagado de corrupción un ABC con tanto cuestionamiento en nuestro país un ABC que no aprobó para mí en mi criterio y la información que tengo ni un solo kilómetro de carretera nueva continuaron algunas con corrupciones denuncias de corrupción y otros que vienen desde el gobierno del presidente Morales hace años atrás pero un solo kilómetro que hayan aprobado que hayan asfaltado como nueva no tenemos esto y considero que está dejando un ABC que hay que reorganizar reorientar de nuevo yo he perdido las esperanzas de que en el gobierno que tenemos no se va a investigar ningún hecho de corrupción así que podemos perder nuestro tiempo indicando que hagan la investigación correspondiente ojalá algunas instancias fuera del gobierno eso sí puedan hacer una investigación profunda pero que el gobierno investigara o investigue pedir que investigue alguna corrupción en ABC es pérdida de tiempo y desde comunidad ciudadana el diputado Enrique Urquide afirma que no basta con el cambio de Henry Nina en la ABC hay que seguir una investigación y un proceso por los hechos de corrupción que se han denunciado desde el mismo partido político hay que investigar a Nina Nina debe ser sometido a una investigación ahí tendrá la Contraloría muchísimo que ver la misma Procuraduría y Nina por supuesto que tiene que asumir sus responsabilidades y asumir eventualmente su defensa legal ante el Ministerio Público Nina el gobernador de Potosí y otras autoridades del MAS que hasta el día de hoy no habían rendido y no están rindiendo cuentas ante la justicia pese a que se tiene evidencias claras de hechos irregulares y de hechos de corrupción y por eso precisamente que durante muchísimos años 17 años para ser exactos el MAS ha tenido a la justicia sometida y servil porque no solamente que ha servido para persecución política para vulnerar derechos humanos sino fundamentalmente para proteger a sus afines de actos de corrupción totalmente flagrantes Se va el angelito con un muertito en su espalda así se expresó el senador de Creemos Henry Montero respecto a la salida la renuncia de Henry Nina en la ABC asegura que se debe investigar y se debe enviar a la cárcel a Nina tras diferentes hechos de corrupción denunciados Nosotros habíamos denunciado una serie de irregularidades dentro del ABC sobre todo en la gestión del señor Nina pero al final se va el angelito se va con un testigo protegido en la espalda muerto con actos de corrupción pero ojalá que no se vaya solamente a su casa debe ser investigado en todos los procesos que han sido denunciados y seguramente le espera unos cuantos añitos de cárcel porque realmente ha sido un corrupto dentro de lo que es las ABC y es por eso que hoy se debe investigar se debe hacer una auditoría y por supuesto que vamos a buscar todos los indicios para que él pueda ser procesado por todos esos actos irregulares y sobre todo tiene su muertito en la espalda un testigo protegido ha fallecido y no se ha descrecido las causas y no se ha descrecido absolutamente nada y debe esclarecerse vamos a cambiar hablemos del escándalo del fútbol en Bolivia y es que hablan de corrupción el presidente de la federación boliviana de fútbol denunció amaño y corrupción en los partidos de fútbol en nuestro país dos audios públicos que han confirmado un dirigente y un árbitro además levantaron sospechas de jugadores sin embargo hasta el momento no hay sanciones y tampoco se identifica claramente quienes son los corruptos nosotros editamos cinco goles en el partido si o si tiene que haber ya 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 me hacen todas las cosas todo para para hacer el negocio nosotros hemos actuado apenas hemos recibido la denuncia de asumir y presentarse ante las instancias correspondientes para llevar adelante esa investigación que se manifiesta en su contra yo no tengo nada que ver respecto a eso creo que estoy manchar mi nombre manchar la carrera que tengo la persona que ha hecho cosas malas tiene que pagarlo de cierta manera esto está contaminado y bueno obviamente el lumen todo este primer semestre ha sido mi parte víctima por dos horas más los arbitrajes en cosas durosas y el presidente de la federación boliviana de fútbol informó sobre las cuatro resoluciones a la que arribó y